A los 11, el gol del 11, desborde por la izquierda de Viola, el centro caballero que la baja, Farinia de derecha para abatir a Bertoli. A los 23, el centro de la izquierda, gana las alturas Roda, pasividad en el fondo de Racing, de Oliveira que mira, y 1 a 1 parcial. En el segundo tiempo, 13 minutos, Farinia, la apertura para Viola, el centro que tenía a caballero como destinatario, el rebote, cae en el pie derecho nuevamente de Farinia que después se fue a Calambrado para poner en ventaja y a los 40 de primera, Lich, golazo. ¿Mejor gol de la Copa, Isa? Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, por lo que se viene jugando también, han demostrado muchos equipos de otras categorías que están a la altura y que pueden ganar a cualquiera. Creo que hicimos un buen partido, tácticamente muy bueno, de donde se nos igualaron y pudimos competir dos goles más.